Bueno, seguimos entregando muy buenas noticias. Qué mejor en este momento, en este emblemático coliseo, que muy pronto será inaugurado y es una obra del gobierno departamental, del gobierno que lo hace mejor. Y dar esta muy buena noticia, un suramericano sub-17, aquí en la ciudad de Valledupar, del 17 de noviembre al 20, donde vamos a recibir nueve países donde estarán las potencias de estos jóvenes niños promesa, Argentina, Brasil, Venezuela. Estamos muy contentos de poder albergar a todos estos jóvenes y a sus delegaciones y abrir este espacio, este hermoso coliseo de baloncesto que tenemos aquí en el complejo deportivo La Gota Fría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!